Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Roblox. Y antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de 10.000 pedazos de likes y quiero que todo el mundo reviente el vídeo, likes, vamos, a tope de power, pim, pam, pim, pam, pim, pam que lo dejéis ahí reventado, muerto, a tope, en el suelo, tirado, que no pueda ni levantarse de tantos likes que tiene. Y por supuesto, a todos los que no estéis suscritos, ahora mismo a suscribirse al canal, que no cuesta nada. Es un botoncito, hacéis pa y ya estáis suscritos. Es que yo, de verdad, no cuesta nada, no entiendo por qué no os suscribís, en serio. Así que, ahora que le habéis dado a like y ahora que os habéis suscrito al canal, podéis dejar en los comentarios qué otras cosas os gustaría ver de Roblox o de lo que sea. Bueno, lo que sea, todo tu de comentarios, porque hoy vamos a tener una batalla sencillamente épica y sublime. Así que, ¿estáis listos, amigos? Are you ready? Vamos a ir directamente para allá. Ya sabéis que últimamente veíamos todos estos personajes y decíamos, qué fuertes, qué guays, qué chachis. Vimos hasta Selkadoon, una fusión de Sonic y Shadow super poderosa. O sea, vimos, buah, vimos al Negative Sonic, vimos, buah, a todos. Pero, 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 nos olvidamos de ver uno, el gran Nazo. Y no está solo Nazo, sino que está, atención, Shadik y Perfect Nazo, que bueno, parecen lo mismo, ¿no? O sea, yo veo que son lo mismo, no sé vosotros, pero a mí me parecen lo mismo. Así que, vamos a hacer una batalla. Vamos a ver qué personaje es mejor hoy aquí entre Shadik y Nazo. Así que, vamos a coger primero a Shadik, pues que es el bueno, ¿no? Es el bueno, el más poderoso. La fusión de Sonic y Shadow hyper Shadik. Es que, madre mía, madre mía, es que está guapísimo. Es muy tocho. Este es seguramente uno de los personajes más fuertes de toda la historia de Sonic, por no decir algo más fuerte. Y vamos a ver qué es lo que se cuece. Por supuesto, por supuestísimo, amigos, vamos a robarle a Jet una de sus tablas. Es que molan mucho, tío. Vamos a coger esta vez la de Wade. Venga, la morada de Wade. Ahí. ¿Lol? ¿Qué? Esto, Shadik, bro. Madre mía. Hay que ver. Hay que ver con Shadik, ¿eh? A ver, y ahora... No, aspiramos. Vale, madre mía, queda un poco extraño la manera de montar de Shadik, ¿eh? No me, no me, no me acaba de convencer. Pero bueno, vamos a dar, hombre, un voltio por aquí, por la city, a ver qué encontramos siendo Shadik, porque... ¿Y eso de arriba? Uy, que hay una cosa arriba. Vaya, vaya, vale. Pues, Shadik, Shadik, Shadik. Shadik, Shadik, Shadik. A ver si podemos parar esto. ¡Póralo! Ahí está. A ver, Shadik, por favor. Ahí, vale. Vamos a aparcar la tabla un momento y vamos a dar una vuelta con nuestro querido Shadik por aquí. Que bueno, no se puede pasar aún. Pero como veis, tengo aquí un poder increíble, un poder ilimitado. Shadik es demasiado poderoso. Y ahora vamos a tener que ir a ver cómo se comporta Nazo. Pero antes, antes, en la piscina... Bueno, esto es un agua, un agua más ficticia, vamos, que el amor de ella. Así que vamos a ir a coger esta tabla de... ¿Cómo se llamaba, tío? Wave era, ¿no? Sí, de Wave, que hemos cogido esta vez la de Wave. Y, por supuesto, levantamos el vuelo y nos vamos de partid. Vale, 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 vale. ¿Tenemos ya la velocidad a tope? Sí, vale. A ver, en esta isla, que es la isla de la Master Esmeral, ya estuvimos. Pero es que eso de arriba me llama mucho la atención. O sea, ¿qué habrá ahí arriba? O sea, ya fuimos a esa isla secreta de allí, que es como una dimensión súper rara y súper extraña. Pero arriba... Es que, ¿qué habrá arriba? Me da mucha curiosidad, pero es que seguro que está lejísimos y tardamos la vida en llegar. Así que vamos a ir directamente... ¡A por Nazo! Ahí está. Vale. Ahí está guay. Ahí está guay, pero tenemos que ver Nazo. Realmente el que me interesa ver es Nazo. Nazo, Hipernazo o Perfect Nazo. ¿Cuál cojo? Es que a ver, la diferencia entre el Perfect y el Hiper la veo en los... En las zapatillas. Que uno lo tiene amarillo y otro negro, pero... Vamos a coger al Nazo normal. A ver, a ver cómo es Nazo normal. Por curiosidad. Vale. Se le ve... Se le ve poderosillo, eh. Se le ve bastante potente. Madre mía, Nazo. Madre mía, Nazo. Se le ve con un... Se le ve con un poder y una fuerza. Madre mía, el Nazo. Vamos a ver... Uy, bueno. Me he metido a buscar a los personajes de Sonic Boom. Bueno, da igual. Madre mía, con Nazo, eh. O sea, se le ve bastante... Vaya, pensaba que me había quedado ahí. Se le ve bastante powerful a Nazo, eh. Vamos a dar una vuelta a ver qué encontramos. A ver, pues tanto Nazo como Shaddy que están bugueadísimos, tío. Aquí estamos en la arena de las batallas. Es que, claro, no puedo ser los dos a la vez. Es que no se puede. Si no, pues haría... Bueno, que tampoco se puede pelear en este modo de juego. Es solo compararlos a ver cuál es mejor. A mí de momento me está gustando más... Diría que Nazo me mola más que Hiper Shaddy, eh. O sea, la animación y tal... Yo las veo bastante parecidas, así... No, es que, claro, tampoco podemos dar ganador a Nazo. Sin haber visto a Perfect Nazo ni a Hiper Nazo. ¡Hombre, que no! Vamos a verlos ahora mismo. Vamos para allá, vamos para allá. Tengo que verlos. Tengo que ver de qué son capaces esos dos bichos. A ver. ¿H Hiper Nazo o Perfect Nazo? Voy a coger el Hiper. Me mola más. Porque tiene esto de aquí negro. Y no sé, me ha molado más. Vale, ahora sí que tenemos un bicho brutalmente fuerte entre manos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero miradlo, eh. ¡Madre mía! Vamos a... ¿Le robamos un vehículo a Eggman? Venga, vamos a robarle un vehículo a Eggman. Le robamos... Esta nave de guerra, venga. Que mola un huevo. A ver si se la puedo robar. Eh, eh, no, eh. Uy, me da... Me da que no sé... ¡Oh! Vale, a ver, a ver. Apuntamos ahí y... Madre mía, que no puedo cruzar. Que no puedo cruzar. ¡No! No me lo puedo. No me lo puedo. No me... ¡Eh! ¡Shadik! ¡No puede ser! ¡Shadik contra Nazo! ¿Vamos a tener aquí la batalla? ¡Shadik, hermano! ¿Quieres pelea? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Hombre, qué guapo! ¡No puede ser! ¡Justo un tío transformado de Shadik! ¡Dios mío! ¡Mirad qué épico, eh! Shadik versus... Eh, ¿a dónde vas, chaval? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué te fulmino? ¿Qué? ¿A dónde vas, desgraciado? ¡Se ha pirado! Vale, pues chicos. Oficialmente ganarazo, ¿no? Porque Shadik se ha pirado por patas. Se ha cagado encima... ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué acabo de hacer? Me he metido... Ah, vale, me he metido en la estación de tren como sin querer. No se ha sido muy raro. A ver, voy a probar a entrar otra vez. Bueno, chicos, pues ahí... No, no. ¡Ay, Dios mío! Ya veréis que bueno puedo entrar. Está claro que gananazo a Shadik, ¿no? Shadik se ha ido por patas. Mientras que yo estaba ahí a tope, Shadik se ha pirado. O sea que... Yo no digo nada. A ver, montamos en el tren. Y aquí estamos en la islita esta. La isla de la esmeralda maestra. Pero no sé muy bien cómo llegar a la esmer... Madre mía. A la esmeralda maestra. Supongo que será por aquí, ¿no? Sí, sí. Es por aquí justo. Madre mía, qué genio soy. Llegando a la esmeralda maestra sin usar vehículo. ¿Y esto? Vale, eso no lleva nada. Es por aquí, es por aquí. Estoy seguro, estoy seguro. ¡Vamos! ¡Ahí estamos! Estamos en la isla de la esmeralda maestra con perfectnazo. Después de haber derrotado a Hiper Shadik, porque o hemos derrotado el tío... Uy, guau, cuidado que me caigo. El tío ha desaparecido por patas de una manera increíble. Y aquí estamos para reclamar lo que es nuestro. La Master Emerald. Uy, cuidado aquí, a ver. ¡Madre mía! ¡Madre mía la caída que hay, eh! Yo no quiero... Yo no quiero caerme ahí, eh. Madre mía. Veamos qué hay en la esmeralda maestra. Ah, antes creo que no se podía subir. ¿O sí? Madre mía, es que está muy tocha. ¡Mirad el poder que da! O sea, ahora se ve como el resplandor verde de la esmeralda. Es que está muy guapa. ¡Qué esmeraldote! ¡Madre mía! Es que mola mucho. Es muy tocha. Es muy tocha esta esmeralda. A ver. No, no se puede hacer parkour por aquí. Pero es que está guapísimo esto. Molaría que estuviera in Knuckles o algo y pudieras pelear con él, tipo... Para conseguir la esmeralda. Pero bueno, son cosas que ya se me dan in the future. Así que... No sé muy bien dónde ir. O sea, ya he acabado con... Con Shedik. He demostrado que Nazo es más fuerte. Al menos en Roblox, ¿no? El tío ha aparecido y se ha pirado. Ha dicho... Madre mía, que viene aquí Nazo. Yo me voy por patas porque no puedo con este monstruo de la naturaleza. Y ha tenido que correr, lógicamente. Vale, pues voy a volver. Creo que... ¿Por qué corrías? Mira, mira. ¿Qué hace Nazo? Corre. Corre como de lado, ¿no? Como madre mía. Voy a volver por el tren y voy a intentar llegar a las... Ya me saldrá. A las cacharras estas industriales. Madre mía. A ver, espera. Ahora no voy a conseguir volver, ¿eh? Madre mía. Madre mía, chicos. Esto pinta fatal, ¿eh? Esto pinta muy mal. Vale, perfecto. Subimos. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ahí lo tenemos. Por favor. Por favor, Nazo. Te lo suplico. Nazo, por favor. Zube. ¿Vale? ¿Vale? Sin caerse. Madre mía. Qué nivel, qué nivel, qué nivel, qué nivel. Vale. ¿Volvemos? Por favor. Por favor. Vale. Le cuesta funcionar al tren, pero acaba funcionando, que es lo importante. Vale. Y nos piramos de aquí. Vamos para allá. Vale. Voy a probar a ir al... 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 Ya me saldrá. Bueno, al sitio ese. A este. Aquí está. Esto que es que no sé muy bien ni lo que es. Tampoco está muy lejos del mapa principal. Pero mola mucho. Parece una zona aquí como de construcción. Una zona industrial. Que mola. Mola bastante, la verdad. Esto parece más el logo del Capitán América que otra cosa. Mola bastante. ¿Y aquí? Ah, se puede entrar aquí. Uy, 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 uy. Una cárcel. Y mira que se puede abrir. Ah, vale. Que se puede entrar. Madre mía. Claro, soy nazo. O sea, los barrotes me la sudan bastante. Madre mía. Pues mola bastante, ¿eh? Está bastante guay. Y bastante chachi. Hay una cárcel oculta. Madre mía. Está muy guay. La cárcel de Sonic aquí. Mola un huevizo. ¿Y esto? Esto lleva de vuelta la ciudad, supongo. Vale, vale, vale. Pues ha estado muy guay, chicos. Ahí estamos de vuelta a la ciudad. Ha estado muy guay. ¿Qué dices, Excalibur? ¿Shadik otra vez? Shadik, amigo, tenemos una cuenta pendiente. Antes has huido, pero ahora pienso acabar contigo. Mira, le voy a matar así de sencillo. Tonto. Ala, ya está. Nazo gana. Shadik pierde. Eso es todo. Espero que os haya encantado. Y nos veremos en la próxima batalla.